Arriba 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 JBr Esco ARgriff Arriba 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 Brindo por ti, mi amor, por los felices que fuimos ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Sí! Brindo por nosotros, porque en la última noche Lindo con mi amor, solo pienso que no olvides Puedo cantar a todos los días, tantas horas de amor Si eres un modo de amor, recuerda por siempre, nunca me dio miedo Puedo cantar a todos los días, tantas noches de amor Ya vivimos el día de hoy, no era mi amor Por el fin, mi amor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye, Fierro! ¡Upo! ¡Panalita, gente, Mayuba! ¡Ey! ¡Libran, truco, mis hermanos internos! ¡Hola! ¡En el pabellón 3! ¡Nos llevo! ¡Alzaba! ¡Sharapa! ¡Tiene mis hijos! ¡Gosatero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Só la música que hace! ¡No! ¡Muy bien! 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 ¡Arriba! ¡Gracias, Dios mío! Hoy me vino a tu cometerión, que injusticia vio vivir. Me culparon de tu delito, si no puedo yo competir. Me culparon de tu delito, si no puedo yo competir. ¡Ritmo! ¡Upa! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!